Senador Jones, que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. La reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va. Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.